En aproximadamente 4 meses Victoria Rufo se estará quitando la máscara de primera dama de Hidalgo. Al parecer ella está más contenta que nadie de dejar este puesto, el cual aseguran, desde un inicio ni siquiera lo quería. Victoria Rufo quiere ahora sí al 100% dedicarse a la artisteada, para lo que ella es buena, y vaya que es buenísima la mujer. A Victoria Rufo también parece que le urge regresarse a la Ciudad de México, ya que al parecer está en un lugar donde no la tienen nada contenta. Al estar casada con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, Victoria Rufo tiene que cumplir con sus funciones de primera dama. Muchos aseguran que estas funciones no son del agrado de Victoria. Lo único que ella quiere es vivir en la Ciudad de México y llevar una vida de diversión y lujos, mismo que en Hidalgo pues no puede hacer a plenitud. En pocas palabras, ella tiene que comportarse como una primera dama, y no como una actriz. Por aquí y por allá dicen que en cuanto llegaba el fin de semana, Victoria Rufo decía, patitas pa' que las quiero, me voy a la Ciudad de México. A la actriz lo único que le gusta es estar grabando telenovelas, proyectos, y sacar ese enorme talento que tiene. Además, la actriz en Ciudad de México está rodeada de sus compañeros y amigos, los cuales por supuesto la hacen sentir como toda una famosa diva. Este próximo 5 de julio, Omar Fayad terminará formalmente su mandato, ya que habrá elecciones en Hidalgo. Otra de las cosas que también Victoria Rufo tiene en mente para regresarse a la Ciudad de México, es que ella ya firmó con Televisa, para poder aparecer en la segunda parte de la producción Corona de Lágrimas. Obviamente Victoria tendrá uno de los papeles protagónicos, y ya desde ahorita nos lo está presumiendo a lo alto. Mientras Victoria todo el tiempo está pensando en, tengo que grabar, tengo que grabar, tengo que grabar. Se dice que en Hidalgo la actriz dejó un muy mal sabor de boca. Se dice que a las personas le han hecho varias encuestas, y han calificado a Victoria como la más mala de malas de las primeras damas. Muchos dicen que su actitud desde un inicio fue totalmente desobligada, que en sus funciones en los deberes públicos, ella simplemente estaba ausente. En un principio fue todo lo contrario, en cuanto dijeron Victoria Rufo va a estar en Hidalgo, todo el mundo empezó a sacar su celular, porque claro, ¿quién no quiere tener una foto con Victoria? Cinco años más tarde todo esto cambió. La actriz siempre estuvo más ocupada con sus deberes histriónicos, y dejaba totalmente de lado esas responsabilidades. ¿Qué tenía por ser primera dama? En pocas palabras, los hidalguenses aseguraban que Victoria se dedicaba absolutamente a todo, menos a ser primera dama. Por eso casi casi les están tronando los dedos para que Victoria y Omar Fayad se vayan corriendo y no regresen nunca más. Pero espera, no te sientas mal por Victoria, esto a ella no le importa nada. Según dicen, ella simplemente quiere estar en Televisa, es lo que la hace feliz. Y ahora que ya se va a regresar a la Ciudad de México, le va a dar rienda suelta. A sus deberes como actriz, ya que además de esto, Omar Fayad no le estará diciendo. Tienes este evento público, tienes que hacer esto otro, sonríe para las cámaras, para los hidalguenses. Y para que tu foto salga en el periódico local. Literalmente, la Rufo ahora sí puede cantar Victoria. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.